Sale sola de noche María Pena por la ciudad Recorriendo las calles que un día Lejo besos en la oscuridad Y se nubla la vista María Porque duele recordar Que los besos negados María Nunca más regresará En las noches por ese camino Algo extraño puede pasar Al sentir en los labios el frío Dentro los labios que no verán Es María quien pera en las calles Debajo de un faro Roba besos y vida a la gente Mientras ella yace en un cajón María Poblita María Poblita María Poblita María Poblita Música Música